18 añotes Pero es que mire, cuando usted se sienta que esté dando el lomo, muévase Es igual la Nelly, una vez que estaba en el video, nunca apareció Yo le tapé todo mi lomo enfrente Vaya, bienvenidos a otro nuevo video, seguimos aquí, ¿verdad? Para empezar, ya estamos en el mes de mayo, yo no me acordaba, ¿verdad? Y sí que ya le picaron los zompopos a aquella Solo dieron zompopos y aquella brincó Gracias por estar ahí, saludos, felicitaciones a todas las madrecitas Que hoy en este mes de mayo, que es especial para los otros Así como mi madrecita, cumpleaños el 8 de mayo Sí, imagínense, doble regalo toca Doble, pues sí También a mí Le llevo el regalo el 8 y el 10, ahí voy otra vez También a mí Y se me olvidaba y no le daba ningún día Sí, pues sí No, te llevo el regalo el 10 Ajá, por eso, este es para su cumpleaños y este es para el de la madre Va, entonces, vas a cortar mango, se ha dicho Este, vayan contándolo No, así como aquellos tiernicitos, no, ¿verdad? Eso es, ya se ve que sí están faltos Esto sí Javi no, este, dificulta por la estatura Vayan contándolo Se van a cortar mangos para poner a madurar, como dijimos Ustedes van a ver ahí, ya cuando estén maduritos Miren, por mangos nadie se agüita, miren 10, vayan contándolo por todos Allá hay más bajitos En la otra rama llave En la otra ¿Cuántos tienen que ser? 80, dijimos ¿Quién eran? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién eran? No 90, dijimos aquí Ay, ay, no las alcanzan Me asusta Allá ve, Javi Allá Aquí hay otro guacal Es que muy poquitos Trajimos, hubiéramos traído otro guacal 20 cabalitos ¿Y allí, Nelly? Ah, vaya Entonces hay que echar ahí por lo menos 30 En este A ver hasta dónde llega Vaya contándolo ahorita que traerla Póngalo en el suelo, Nelly 18 20 Ah, ahora sí alcanzamos 22 Sigue le echando Ah Tiene agresiva Sí, demasiado ¿O es que uno chinella la otra? Ay, Dios Y sí, están bajitos Sí, chinellas Ay Los andarás arcos Ajá Ay, Dios Cuéntenlo 25 Bye Ahí hay más Sigue, Javi Cortando No, hombre Miren Ve todo aquí Ahí Se ven bajitos No, hay que no Es que sí Es que los cantajes Hay tres Es que Es que Es que Es que Es que Es que ¿Por qué? Es que Es que Es que Es que Es que Ah, pero Es que Es que Es que Es que Es que Sí Ya están Muérdanos Y van a ver Cuéntenos Si Si Vete Agarrar Los tres Un solo Eh Aquellos dos Javi Este Brinque Y los alcanza Ay 31 Ah Pueden los 40 No, hombre Es que Si se me ayudan Si los botan Se me ayudan Y se Chuquian Javi Ahí Si Mira Y algunos dos Que lo podíamos A comer Así con sal No se les antoja Si son así Hasta me dieron Ganas Ya Con sal No hay Este 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 Maduro Este Maduro Pero no sirve Este tiene gusano Este tiene gusano Bien Si Tienen gusano Tienen gusano Si A ver Chico Que te ha contado 48 Y 49 Y 54 Ah 54 faltan 6 para 60 60 y allá? en la cubeta? 20 80 y venía mercedas? lleva como 20 ah pues ya con eso creo yo los tamales se la ponen con 6 para salida? si ojalá sucio que pecado que pecado yo voy a pasar pegando el culito de un mango por todo por cual mango? ay wepullo un culito de mango por salida 40 ah pues si ya estuvo para tener 100 100 mangos un ciento de mangos 10 dolares un ciento de mangos si llamero hasta la vaca viene por un sumango Nelly ya ves unos 3 así de aquellos para comerlos con sal ya me dieron nada a ver chiquito ya ven si una gajetilla de esas para comerla así con salita va entonces llevamos los mangos los vamos a poner a madurar y ustedes van a ver ahí como van a quedar el día de mañana recuerden de que los mangos para que maduren mínimo son 8 días que se deben de poner en algo donde no les pegue el aire y donde conserven calor para que maduren más rápido siempre faltan tres así llevémoslo y la vaca se llevaba esa mochila bueno quedamos hasta aquí y les mostramos en el próximo vídeo ya cuando los mangos están maduros después de ocho días así de que nos miramos en el próximo vídeo